Y con mucho buen abrazo a ellos Cariño Estoy volviendo a loco loco por tus besos Contigo hasta lo que escribes, lo veo hermoso Te amo todo lo que un alma puede amar Eres Eres Te amo todo loco por tus besos Si supieras cuanto es el amor Que se acumula aquí en mi pecho Eres la mujer Que ha traído alegría a que mi lecho Quiero, 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 quiero La guitarra a todo el mundo que te quiero Que sobre todo para mi tuve La mejor nota musical de mi canción Quiero, 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 quiero Amarte aún más que una vida Y en la vida en las calles de alegría ¿Sabes por qué? ¿Por qué no hay nadie más que en mi corazón? Muchos aplausos para los novios ¿Cuáles son los aplausos? Y te supieras cuánto es el amor Que se acumula aquí en mi pecho Eres una mujer que ha traído alegría Hacia mi lecho Quiero, 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 quiero Que sobre todo para mi tuve La recuerdo otra final de mi canción Quiero, 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 quiero Amarte aún más que una vida ¿Por qué no hay nada que saque en mi corazón? ¿Por qué no hay nada más fuerte? Un abrazo para los novios, ¿cómo se escucha?